Este cuanito lo sabe. Pero mira, yo tenía... Ahí, ven, usted era virgen. Te lo juro que te daría un beso de tres series. No, porque esto no has pagado. ¿De qué falleció tu mamá? De cáncer, igual que mi padre. Finalmente los dos murieron de lo mismo. Acompañé a mi papá durante un periodo que eran las quimios. Y fue muy bello. Y fue un verdadero regalo conocer a mi papá. Yo nunca quise tener hijos. Nunca me imaginé que iba a terminar criando otros hijos. ¿Cómo conociste a Augusto? Yo me había separado, entonces como toda compañía de teatro, todo el mundo quería conmigo. Él muy patúo le pidió el teléfono a la Coca Guasini. Yo le dije, ¿qué voy a hablar yo con ese caballero? Porque para mí era como Sergio Livingston. Y me pidió por lo Leo. La Sarita tiene muchas cosas que yo viví. La Sarita es justamente lo aspiracional, lo discriminatorio, lo abusivo, y al mismo tiempo con lo encantador. Con todas las dificultades, las más increíbles dificultades que te puedas imaginar que pone esta enfermedad, como es el Alzheimer, siempre encuentro una manera de estar cómoda con él. Con Augusto, siempre cuando yo le decía, Augusto, estás en tu casa, estás en tu pieza, estás con la Pauli. Hora a hora, minuto a minuto, vas perdiendo algo de esa persona. Es abrumador, pero al mismo tiempo es lo más bello. ¿Quién te contiene a ti, Paulina? Bueno, primeramente, yo creo que quien me contiene es él. No es que haya cambiado mi manera de sentir amor, sino que he comprendido lo que es verdaderamente amar a otro. ¡Ah! ¡Me gusta estar en el baño! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Está en el baño! ¡Ah, sí! Y te lavaste las manitas, a ver. Hola, un gusto conocerte. Sí. Te he visto toda mi vida en la tele y ahora te voy a ver a hacer. Como todo, con PCR negativo. Es que sí, es verdad. Es muy importante que no estamos contagiados aún. Como que te miro y siento como que esto es una... Como que has vuelto al pasado. ¡Mateo! ¿Te sientes bien? No, no te entiendo que la noche no... ¡Shh! No hables tan fuerte. La noche no existe. Me vestí para lo que siento. Eso te voy a decir. Lindo el vestido, angelical, como eres tú. Mira, yo te admiro mucho a ti, obviamente, profesionalmente. Yo también a ti. ¿En serio? Sí. Ah, qué emoción más grande. Sí. Y la verdad es que... Bueno, es la primera vez que estamos juntos, así que... Pueden pasar muchas cosas. Paso más adelante, más adelante. Van a pasar muchas cosas. Asiento, por favor. Si algo se consiguió, se logró bien, mereces un pisco sabor. Perfecto. Pero no hemos comenzado. Claro. Ok. Espero que nos ganemos un pisco sabor, entonces. Ojalá que así sea. Oye, bueno, feliz de tenerte acá. Feliz de que podamos conversar. Yo quiero conocer todo desde el inicio. Desde dónde naciste, cómo fue tu infancia. Así que hagamos un saludo con agua y yo con vino. Súper. ¿Partimos? Las tablas de verdad, ¿no? Es de tres series. Sí. Salud. Salud. Listo. ¿En qué parte naciste tú? ¿Naciste en Santiago, en regiones? En Santiago, sí, pero todo el mundo piensa que soy como de regiones. Es súper loco. ¿Sí? Sí, siempre me preguntaban de dónde eres. Yo creo que era también porque siempre fui muy tímida. Yo creo que toda la gente se imagina que ser actriz es como cuando los niños son como centritos de mesa, así como pintamón o qué sé yo. Dicen, ah, esta niñita va a ser actriz o va a ser actor. Y por eso yo creo que todo el mundo me preguntaba y decía, ah, tú... ¿Eres de Santiago? Sí, soy de Santiago y soy de San Miguel. ¿Naciste en San Miguel? De la gloriosa comuna de San Miguel. Yo y nosotros siempre vivimos en el paradero 13 y medio, cercano a la Gran Avenida. Ese es mi barrio. Ese es tu barrio. ¿Y quién es conformado tu familia? Como el barrio de los prisioneros, que yo tuve la oportunidad de ser la mamá, nada menos que a Jorge González. He tenido pocos hijos, pero muy talentosos. Mosa, ¿eh? Pero, claro, ellos eran hacia Ochagavía, lo que se llamaba Ochagavía, que era la Panamericana. Un barrio clase media, pobre hoy día, podrían decir. ¿Y tu mamá qué estudió? Mi mamá y mi padre se conocieron en la Chile. Los dos estudiaron para ser administradores públicos de la Universidad de Chile. Y yo terminé siendo el non plus ultra de la administración pública. Me convertí en ministra. Son las vueltas de la vida. Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Mi papá trabajó en el servicio público siempre. Partió en el Ministerio de Salud. Y luego llegó al Ministerio de Hacienda y fue durante muchos años subdirector de presupuesto. Mi mamá trabajaba en el mundo, entre comillas, independiente. O sea, no en el servicio público, trabajó en Caritas Chile. Entonces viajaba mucho. Toda mi infancia, yo podría decir que viví la ausencia de mi papá y de mi mamá. Porque fui la primera generación de papás trabajadores. O sea, papás que trabajaban y mamás que desaparecían, no sé, durante meses, en el año. ¿Cómo durante meses? En el año, claro. Yo me acuerdo la primera vez que fui a un psicólogo, que era muy chiquera, porque no sabía en el lobo terráqueo dónde estaba mi mamá. Fueron padres muy austeros en el sentido de siempre tener el valor. Yo recuerdo que había encuentros de mi mamá que ella sufría mucho porque ella tenía una falda y tenía dos blusas para ir a la universidad. Y la molestaban porque tenía, porque no tenía ropa. Recuerdo una vez que me llamaron para ese programa que se llamaba como Maldita Moda, esas cosas. Que me pillaron así, entonces yo dije, no, o sea, es que tú, porque obviamente que a mí me hacían mierda. Voy a beber tía hasta el día de hoy. Ahora estoy muy producida para venir a tu casa. Parate de estar, pero estoy segura que me van a pelar igual. No, 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 no. Pero bueno, en fin. ¿Tú tenías, por ejemplo, algún tema sentimental? No sé, estoy hablando también de la adolescencia, el desarrollo natural de la mujer. Sí, todo, todo. ¿Lo conversabas con tu mamá? O sea, yo crecí, yo hice el amor o tiré por primera vez cuando estaba a días de cumplir 21 años porque era totalmente consciente de lo que era hacer el amor con una persona. Y eso lo sabía desde lo, no sé, 12, 13 años y todo, la menstruación y todo eso. Mi mamá contando que eso era cruzar el umbral, dejar de ser una niña para pasar a ser una mujer, ser responsable de tu cuerpo y todo. Entonces, cuando yo estaba en el baño de repente, siento que y veo que salí de la puerta del baño y ¡ah! 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 ¡Crucé el umbral! ¡Crucé el umbral! ¡Crucé el umbral! Era como, ¿qué es? ¿Por qué crucé el umbral? ¡Ay, qué bien! Pero era totalmente así como asumido de que era un cambio en mi vida, ¿me entiendes? Yo había dejado de ser una niña para ser consciente. Había cruzado el umbral. Había cruzado el umbral. Cruzar el umbral es cruzar una puerta, es pasar de un estadio a otro. O sea, todo tenía mucho sentido. Bueno, pero eso habla muy bien también de que le da valor. Imagínate lo que era hacer el amor. Hacer el amor era, para mi madre era, ella siempre iba a estar con nosotros. No mandáramos la caga que nos mandáramos, pero eso nos quitaba que la responsabilidad no era de ella, era tuya. Al mismo tiempo, era lo más bello que tú podías hacer con tu cuerpo y con otra persona. Entonces, además, era una cosa que yo tenía que decidir con quién lo hacía, cuándo lo hacía, para vivir ese gran momento en mi vida. Yo creo que lo que mi mamá me traspasó era hacerme dueña de mí, de mi vida, de mi persona, de mi cuerpo. No sé, me emociono pensando en... Fue esa lucidez. ¿Y tu papá trabaja...? Mi papá como... ¿Trabajaba todo el día? ¿Full? Claro, mi papá trabajaba como todo el mundo, de muy temprano, llegaba muy temprano a la pega. Y recuerdo que mi papá nos iban a dejar al colegio y yo, por ejemplo, como llegaba tan temprano al colegio, no había nadie, entonces me iba a la capilla. ¿De ahí viene su esterecita? No, no, eso fue una oportunidad. Decíamos que había estudiado bastante el tema. Ah, claro. Y sí, pues, yo me iba a la capilla. Después descubrí cuando era más grande que en realidad me gustaba el profesor que tenía una... ¿Te pasaste esa esterecita y te gustaba eso? No, no, pero sé que esa es la gracia, esa dicotomía permanente en la cual uno vive tironeada en la vida entre lo bueno y lo malo. O sea, tu mamá, perdón, estaba estos seis meses afuera, tu papá llegaba tarde y tú, ¿con quién vivía entonces en la casa? ¿Estaba tu abuela? Mi abuelita y sobre todo mi nanaida, que fue realmente quien nos crió a nosotros y que también, bueno, un poco yo repliqué eso, pues yo soy pésima dueña de casa y siempre he tenido a alguien... ¿Pésima, pésima, pésima? ¿Mala, mala? Pero... pero hedionda de malo. Es que... pero ¿a qué nivel? Dios, no sé cómo se puede describir... ¿Pero a qué nivel? A todo nivel, a todo nivel. ¿Tú sabes cocinar, por ejemplo? Y la... nada. ¿No sabes cocinar nada? Nada, no sé hacer arroz. No, no te puedo... Y solamente a gusto se comía mi arroz, pero era porque ya estaba enfermo, digamos, o sea, porque tenía mala percepción respecto a las cosas. Porque era el único que se comía la cochiná que hice durante... Sí, es verdad, que hacía la cochiná que hice en pandemia. ¿Puré sabe hacer? ¿Una carne al horno? O sea, más allá de no saber hacer, yo nunca he hecho un puré en mi vida. ¿Nunca he hecho un puré? Nunca, nunca, nunca. ¿Cómo era el matrimonio de tu papá entonces si tu mamá estaba medio año afuera? Es extraño. Bueno, fue un matrimonio que terminó. Ellos se separaron cuando yo tenía como 15 años. ¿Tú te acuerdas cuando tus papás se separan y qué te dicen, cómo te lo comunican? Claro, claro. Ellos llevaban mucho tiempo peleando y nosotros, nosotros con mi hermana como niña, jugábamos a escucharlos. Pero claro, cuando nos comunicaron a nosotros, yo recuerdo que fue como para Navidad. Y fue porque mi mamá, que yo creo que estaba muy, muy frustrada, muy triste, muy de todo, como que presionó a mi papá, como, dile, como, cachai, como, es el momento. Pero fue como imposible de creer, así. Y además porque nosotros habíamos estado buscando departamentos para cambiarnos. Y la verdad era que estábamos buscando un departamento porque ellos se iban a separar. Yo creo que mi mamá llegó a un punto en que ya era como, hay que enfrentarlo, como, claro. ¿Cómo la recibiste tú? Yo diría que fue muy fuerte para mí porque fue separarnos de un modo de vivir. Nosotros, originalmente vivía mi abuela, mi tía en una casa, nosotros vivíamos en la otra, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y en la casa del lado vivía la hermana de mi mamá con su marido y sus tres. Era un clan. Y yo creo que irnos de ahí fue un quiebre muy grande. ¿Tu papá se emparejó después? Después sí, después sí. Tuvo pareja y tuvo una hija también. Podríamos decir que es una hermana. Pero en realidad nunca tuvimos mucha relación. No, mi mamá, mi mamá, ella se separó, yo tenía 15, 16 años y mi mamá se murió tres años después. ¿De qué falleció tu mamá? De cáncer, igual que mi padre. Finalmente los dos murieron de lo mismo. Uno a los 46, el otro a los 76. ¿Cáncer? Mi papá resistió como 10 años. Primero tuvo cáncer a la próstata, después tuvo cáncer colon, después no sé. Y finalmente terminó muriendo de lo mismo. O sea, un cáncer pulmonar totalmente ramificado, metástasis y todo. Murió hace poco, hace un par de años. ¿Te pudiste despedir? ¿Pudiste conversar con ella? Sí. Vivimos todo un tiempo, todo su tiempo ahí de agonía en mi casa. Y fue justamente para un ensayo en una, en una, en la escuela de teatro. Yo estaba terminando un semestre, obviamente, en julio. Y se me ocurrió llevar a mi hermana, que me viera, que es una costumbre que tengo hasta el día de hoy. Mi hermana siempre ve funciones antes del estreno. Y viene desde esa época que mi hermana me acompañó a ese ensayo. Y cuando nosotros volvimos de ese ensayo, mi mamá había muerto. Y fue muy terrible porque... Y bueno, después te explican que en realidad muchas veces las personas para irse justamente requieren que no estén los más cercanos. Porque cuesta mucho partir. Después lo que vino con mi papá, las torpezas de mi papá. Mi papá se quería ir a vivir con mi hermana, no conmigo, imagínense. ¿Cómo? ¿Qué? Era muy torpe, efectivamente, entonces... Pero explícame, Paulina, o sea, tú quedas 18, tú, 16, tu hermana. Mi hermana, está claro. Estaba en el colegio mi hermana. Ya, ¿y tú qué? ¿Primer año o segundo año de la universidad? De la universidad. Ya, ¿y quedan las dos? ¿Tu mamá fallece? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se mantienen? ¿Qué hacen? Mi papá me ofreció eso. ¿Qué te ofreció? Que él quería hacer cargo de mi hermana. ¿Pero no de ti? No. Es rarísimo. No de mí. Y qué argumento te da, además. Te dice, no, tú eres muy grande, eres 18. Yo creo que mi papá, yo creo que eso, mi papá me tenía como un miedo, porque yo era puntúa, era como, bueno, y esto, pues esto que yo sentía, que mi mamá, y todas estas cosas que él siempre... Y tenía muy poco manejo, era muy torpe. Yo después tuve la oportunidad de poder estar con mi papá justamente cuando estaba enfermo y yo ya había, había sido ministra y estuve como cuatro años, tenía mucho tiempo, y llevaba a mi papá, llevaba a mi papá, aquí hay mucha gente que ha trabajado conmigo, por eso que se reacompañé a mi papá durante un periodo que eran las quimio. Y fue muy bello, porque fue un verdadero regalo conocer a mi papá. ¿A esta altura el partido? Sí, sí, y fue muy bonito, porque en realidad no cambió para nada la percepción que tenía de él. Nada. ¿Sí? Pero fue bello que él se diera cuenta que yo no tenía ningún rencor. ¿Sabes lo que yo le agradezco a mi padre? Que yo, yo creo que yo me di cuenta de cómo era mi papá. Entonces nunca, nunca, nunca sentí la falta de él. Y yo creo que él, lo que yo siempre le he dicho a mi, a mi hermana Mariela, que yo creo que él logró ser un muy buen papá con la Mariela. Que fue un camino, cada uno tiene sus caminos y crece cuando tiene que crecer. ¿Y qué pasa cuando tu papá te dice, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar con la Mariela. No, imagínate yo. ¿Qué le dijiste tú? Ándate a la... No, yo no le dije, ándate. Yo le dije que él no nos podía separar. ¿Ya? Y entonces él no encontró nada mejor que castigarme. Entonces me castigó diciendo que él no ponía un peso. Y yo le dije, ¿qué me importa? Yo no quiero tu plata. Yo voy a estar con mi hermana, yo me voy a hacer cargo de mi hermana y yo no necesito nada de ti. Imagínate, no. ¿A ti me creía? Después mi hermana entró a estudiar arquitectura en la Católica y no te digo, no te digo lo que... En esa época eran los tableros. Vale, tú tenías que pagar eso. Lucía, Lucía. Teníamos la pensión de mi mamá. ¿Ya? Y yo hacía cuanto trabajo existía y nunca nos faltó. Pero fue una demostración en el fondo de que podíamos salir adelante y que... ¿Ya no puso un peso en ese periodo? No. Mira lo que tengo acá. Te voy a mostrar una... ¿Con mi papá? ¿No? Ah, no. Pues en la casa de mi abuelita. ¿Y de dónde sacaste eso? Qué linda la foto. Pero sí, ese es el Vittorio. A ver si... Ese es la casa... Ese es los perros de mi tía. Sí, no, mi hermana es... Y tú sabes que ahora estamos muy distanciadas con mi hermano. ¿Por qué? Porque tenemos mundos totalmente distintos, visiones de mundos totalmente distintas y todo, pero es un amor que va mucho más allá que es lo que yo creo que me pasó también con mi papá. Hola, Loretto. Hola, Loretto. Quería decirte, primero que nada, que te quiero mucho, 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 y creo que eso es lo más importante. Mira, siempre me ha impresionado tu capacidad de trabajo, tu empuje, tu capacidad de hacer proyectos, de poner pasión a todo lo que hace, lo que te hace una persona súper especial y realmente admirable. Me encanta verte actuar, porque ahí siento que estás plenamente contenta que estás haciendo lo que te gusta y arriba del escenario eres, te transformas. Bueno, nada, de lo que estás viviendo ahora, bueno, creo que fue una decisión bonita la que tomaste tú con Augusto de un poco visibilizar lo que es esta enfermedad, que siempre se esconde un poquito para ver dentro de todo si puede ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Nada, pues decirte que puedes contar conmigo, que para eso estamos, y que te quiero mucho. Nada, un beso. Chao. Claro, es que ella sufre mucho porque yo no estoy trabajando, por ejemplo. Le cuesta mucho eso. Sí, lo que pasa es que yo me quedé pegada en otra cosa. Cuando tú me dijiste, nosotros teníamos esta como decisión de que cada vez que tú estrenaras una obra, tu hermana le iba adelante. Hasta el día de hoy es así. Hasta el día de hoy es así. Sí, y ella es capaz de decirme que la obra es pésima y que sí, está bien, pero debieras estar más segura. ¿Por tu hermana le decís te quiero? Siempre. ¿Y ella te dice te quiero a ti? Siempre. ¿Y se abraza? Sí, eso que dijo ella es esto y lo que le duele. Yo sé lo que le duele. ¿Qué le duele? ¿Fuiste polola? No, para nada. Cuéntame, ¿tu primer polola que ya fue? Oh, cuando tenía... Mi primer pololo fue cuando tenía como 10 años, que en una fiesta con la canción Gloria, ¿tú qué produjiste? Gloria. Sí, Gloria. Gloria, ¿ya? Sí, estaba sonando esa canción y me dio un beso. ¿Y te gustó? Y ese para mí fue mi primer pololeo. Era un compañero de curso, Mena, Gabriel Menas. ¿Te acordás del nombre? Por supuesto. ¿Y Gabriel Menas? Es que esos hombres no se olvidan del Princesan School. Sí. ¿Y te besó bien? Me dio un beso. ¿Beso bueno? Pero qué sé yo, si tenía 10 años, yo encontré que todo era verdaderamente... Y me pasó lo mismo que pololeo cuando estaba en el colegio, que fue terrible, porque estaba en una fiesta, que el mes, que se llamaba... ¿Sí? Una fiesta más chula que me... Pero había una... ¿Vola disco? Una de esas... ¿Vola disco? ¿Vola disco? Sí. Por supuesto que no me sacaba nadie a bailar. Y uno bailaba así, los hombres... Pero ¿qué si por supuesto no me sacaba nadie? No me sacaba nadie a bailar nunca. Yo sabes que siempre terminaba bailando con los hermanos. Pero es que yo era muy chica. Yo salí con 16 años del colegio. Ah, entonces... Aparte de medir un metro cincuenta y cuatro y medio. ¿Y medio? Claro. Era chica. Era chica en comparación con mis otras compañeras. Me llevan ventaja, canchotito y lao. Por ejemplo, hicimos una obra de teatro con el San Ignacio del Bosque, todas atracando ahí. Yo hacía de patito feo. Bueno, entonces no tenía ninguna posibilidad. Bueno, ¿y qué estábamos hablando de mi primer programa? Ah, bueno. Y entonces llega un momento... ¿En la fiesta? ¿La bola disco? Claro. Atracando la palabra. Y luego un chico que se llamaba Edison Flores. También, nunca lo voy a olvidar. No sé dónde, pero para... Bueno, en este minuto Edison... No sé. Edison está viendo también con su... Bueno, me sacó a bailar y yo empiezo a bailar y siempre a mí, todo el... ¿La música? Yo me transporto como una... Yo me vuelvo loca con la música. Y de repente empezamos a bailar y todo, y los lentos y nervios así. Esto, esto. Nervios y todas las cosas. Y de repente las luces y lo ve y él me mira y beso. Y yo las luces y yo sentía... O sea, me veía a mí misma y me veía al mismo tiempo. O sea, era como... ¿Esto está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me está besando? Dios mío. Bueno, y entonces se suponía que estábamos pololeando. ¿Y? Y bueno, y pasarse todos los datos y todo. Y a la, no sé, pues a la semana o qué sé yo, quería ir a mi casa. Y yo ya no lo quería ver más. Porque para mí ya había pasado el momento... Máximo. Lo máximo que yo podía vivir, todo lo demás iba a ser terrenal y ya. No, no. Ese momento mágico yo ya lo había vivido. No quería vivir otra cosa. Fue terrible. Fue terrible tener que... Decirle a eso. No, imagínate verlo de día. Ya era... Ya. Ya no, no. Y verme a mí. Y yo no. Y yo pelúa porque yo me he depilado. No sé, qué nervios. Todo era terrible. Todo era volver a la realidad. ¿Viste con alguien antes? Sí. Con José Miguel Tobar. Ahí esa cam... ¿Esa es la cámara de José Miguel Tobar? No, sí. José Miguel Tobar, ¿sabes? Un precioso hombre que vivimos... No solamente... Yo no solamente viví con él, sino que viví con sus dos hijos. ¿Ya? Con Emiliano y con la Lucía. ¿Cuánto tiempo? Como estuvimos juntos seis, siete años. Impacto en el rostro. Yo tenía 21 años. Para, para, ¿cuál es la tercera? Impacto en el rostro es como... Impacto en el rostro. ¿Siete años? ¿21 a los...? Los niños tenían como ocho, diez, seis. Vivimos juntos como tres años con los niños. Tres, cuatro años. O sea, tú formaste una familia con él. Claro, claro. Éramos pareja. Hasta que se acabó todo. Y, claro, lo loco es que yo tenía mucha culpa con eso. Y después, como en diciembre, nosotros nos separamos, no sé, como en invierno y todo. Y como en diciembre me llama Tobar y me dice, oye, bueno, ¿cómo estáis? Bien, bien, aquí estamos y todo. Hoy, hoy, sí, con pudor, así, estoy como pinchando, estoy como pololeando. Ay, qué bueno, me dice, porque yo me voy a casar. Y yo estoy como, ¿qué? ¿Pero qué es esto? Entonces, yo creo que él andaba hace mucho rato en otra cosa, que yo nunca me di cuenta menos mal. Y yo, la culpa, gracias a Dios. Chao. Chao, nada que ver. Bueno. Algo se une que es súper loco. Yo nunca tuve hijos, pero increíblemente yo me emparejé con dos hombres. Primero José Miguel Tobar y después Augusto. Yo creo que, bueno, en el caso del Tobar, él nunca había vivido con sus hijos. Nosotros nos emparejamos, nos fuimos a vivir en nuestra casa y su exmujer no le dejó a los niños. En el caso de Augusto, él era papá Kramer. O sea, él vivía con sus hijos desde que era muy chiquitito. Así que, para mí, fue siempre muy bueno en el sentido de que yo nunca sentí, así como tú, tú que tienes hijos. Y siempre quisiste tener hijos, me imagino. Yo nunca quise tener hijos. Nunca me imaginé que iba a terminar criando otros hijos. O, no sé, en el caso de Augusto ya eran grandes. Pero, no sé, porque Cristóbal estaba en el colegio, la Javiera estaba en la universidad. Pero nunca pensé eso y finalmente... O sea, la vida te puso en un lugar... Siempre he tenido hijos putativos, pero, claro, no míos. No es común que una mujer se empareje con hombres que sean padres, pero que esos hombres estén viviendo con sus hijos. Eso es muy extraño, muy extraño. Porque te lo quedo dos veces en la vida. Soy una persona extraña, al parecer. Explícame cómo conociste a Augusto. ¿En qué condiciones lo conociste? No, a gusto, era bueno. Bueno, parece que tú lo conociste, así que sabes que era muy bueno para conversar, muy bueno para salir. Yo tenía 26 años. Ya, habías terminado recién con Tobate. Sí, 56 años, sí. Y estábamos haciendo una obra que se llamaba El seductor, de Galemiri. Y yo me había separado, entonces, bueno, como toda compañía de teatro, todo el mundo quería... Quería a quién? Conmigo. ¡Ah! Todo quería contigo. Yo no me había operado en la pechuga, ni en trate, ni nada. Pero, claro, todo el mundo es como, ah, así como pegar el mordisco. Porque la gente no sabe, pero el mundo del teatro solamente vive pensando en... Es verdad, es verdad, es que nosotros vivimos tan conectados con la muerte, con el miedo, con la exposición. Entonces, todo es mucho... Intensamente. Todo tiene mucho que ver con cuerpos, con la vida. Entonces, están todo el día calientes, todo el día... Pero sí es impactante. ¿Tú escuchaste que es muy caliente el gremio? Sí, realmente, absolutamente, absolutamente. Y al mismo tiempo, un gremio muy depresivo, muy... Por eso que morimos de las cosas más extremas, porque vivimos de los polos. De gacha de la mezcla, caliente, pero depresivo. Sí, pues, pero es que sufrimos mucho, pues. ¿Quién es? Soy yo, Lucero. Don Refugio, ¿qué se le ofrece? Quería hablar unas palabritas contigo. ¿Tiene un ratito? Sí, claro, por supuesto. Díganos más. Estuve pensando... Lo linda que fue la actitud que tuvo Rosa contigo al heredarte la casa. Una manera muy bella de pagarte todos los años de cariño, amistad, compañía que le diste. Gracias, Don Refugio. Y bueno, yo pensaba hacer lo mismo con el Feliciano. A ver, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiero regalarle parte de las acciones del embrujo. Y, padre, tú cuando estabas separada, ¿tú saliste como, entre comillas, al mercado? No, yo lo único que quería era por... Pero imagínate, yo a los 21 años me convertí en mamá, de niño como de 8, de 10 años. Yo quería tomar pisco sour. Fue súper loco porque yo tuve un par como de pinches, pero que lo único que querían era como entrar a terreno y yo, ya sabes que no, así, como arrancando, así como, no, pero no, pero por qué está haciendo esto, pero por qué, así como para. ¿Por qué me está tocando? No, así como, conversemos, tomemos un traguido, no sé, un besito en la oreja, claro, no sé, algo, pero... ¿Y qué es lo que hace Augusto Góngora cuando salimos? Nada, o sea, nada. Era una cosa que el Augusto me va a ver a la obra de teatro porque se entera por Goich que yo me había separado. Y el Augusto le dice a Goich que, oh, esa niña me encanta. La cosa es que, claro, me va a ver a la obra de teatro y después de la obra de teatro, bueno, salimos porque él muy patúo, le pidió el teléfono a la coca Guasini. Ya. Y nada, pues cuando la coca me lo pidió, yo le dije, ¿qué voy a hablar yo con ese caballero? Porque para mí era como Sergio Livingstone. Porque era... No sé, ¿cómo? ¿Pero cuánto tiene diferencia tú con Augusto? 17 años. ¿17? Para mí era, señor, nada que ver con mi vida, con mi mundo, con nada. Él ya era productor y periodista. No, pues él era... Era eminencia, hacia clase. Sí, por supuesto. Y estaba encargado que era el productor ejecutivo de todo el área cultural de TVN. ¿Qué es lo que iba a hablar yo con ese caballero? ¿Qué iba a hablar yo? Los quiero invitar los días martes, cerca de la medianoche, a ver las mejores películas del tercer festival del cortometraje. No se lo pierdan. Y bueno, y él al día siguiente me llamó a mi casa. Bueno, yo le dije... Bueno, la coca me dijo, ¿le das o no le das el teléfono? Bueno, sí, pues no va a ser como... No, no, le des mi teléfono. No, pues obviamente que sí. Y entonces me dice, hola, Paulina. Hola. Paulina. Sí. Hola, soy Augusto Góngora. Y así como... ¡Ah! Sí. Así como... Claro. Y ahí él me dice... Bueno, qué gusto. Tu teléfono me lo dio la coca. Sí, sí. Oye, ¿tienes algo que hacer ahora en el almuerzo? ¿Cómo para que no...? Y yo imagínate, así como... No, tengo almuerzo todo. Bueno, y mañana... Bueno, y salimos y cuando... Se fue de 26 y él de 42, una cosa así. Y bueno, y él llega y nos juntamos. Y nos pusimos a conversar y a conversar y a conversar. ¿Cómo lo escuchaste cuando enganchaste con él en la conversación? ¿A ti no te gustó? No, no. ¿No? Así gustarme, decir hoy va a ser... No, para nada. Yo conversé y se me empezó como las cosas mágicas que me pasan a mí en la vida. Esto no tenía la luz... La bola a disco. La bola a disco. Pero claro, empezaron a subir las sillas del restaurante. Y entonces, bueno, ya teníamos que ir, ¿no? Fuimos la última mesa, salimos y él me dijo... No sé, yo me tomaría otro trago. Y yo como niña del compañía de María, dije... En este momento yo debo decir... Bueno, pero yo me tengo que ir, porque... Pero dije... ¡Ay, yo también! Así como... Yo también me tomaría otro. Y fuimos a la Atasca Mediterránea, que era un restaurante que tenía unas mesas que eran unidas. O sea, no eran mesas individuales, sino que la gente se sentaba. Y ahí nos tomamos otro trago. Y... Y nada, pues... Nunca más dejamos de conversar y... Chao. Hasta que le tuve que pedir pololeo, porque él era muy patúo, pues... Era como... No, pues en un momento ya como que me quería dar un beso. Y... Y entonces le dije, pero a ver, perdonen, que estamos nosotros, pues... Como... ¿Qué onda? Se ha pongado el nombre de esta mujer. Entonces me dijo, ¿y qué? ¿Quieres que te pida pololeo? Sí, pues... Y me pidió pololeo. A la salida del cine Pedro Valdivia, frente al 1755, que todavía existe, me pidió pololeo. Y así llevamos... Veinticinco. ¡Oh, me emocionaste! Sí, pues yo tengo un muy... Tengo un recuerdo muy vivo de Augusto. Es que recordarlo es recordarlo, es muy gustador. Un hombre lleno de vida, lleno de anécdotas, de cuentos. Un hombre muy entretenido. Jamás tuve que hacer... Oye, oye... No. Yo los años que estuve en Televisión Nacional... Súper riguroso. Trabajador. Buen mozo. Muy buen mozo. Con unos ojos preciosos. Muy guapo, muy guapo. Hasta el día de hoy, guapo. Sí, muy guapo, muy guapo. Me acuerdo. Hola, Cárcamo. Esa es la... ¿Cómo estáis? Bien, me gusta cómo estáis tú. Aquí estamos. Y en las conversaciones... Tengo grabadas las conversaciones, patente, en el patio de Televisión Nacional. En el jardín, fumando un cigarro. Conversando, conversando. Realmente la persona que todo el mundo quiere. Que siempre fuimos muy distintos en tantas cosas. Y también era como un mundo por mí. Porque era tan distinto a mí. Y yo era tan distinta a él que nos fascinábamos con puras cabezas de pescado. De lo distinto que éramos. ¿Por qué? Estábamos, por ejemplo, una vez que fuimos a Europa juntos. Yo, imagínate, tenía como buena pobre. Todo planeado, dónde ir, qué hacer, etcétera. Y él, el museo, esa sensación de nunca más voy a volver. Tengo que aprovechar al máximo esto. Y él a gusto, le encantaba sentarse a tomarse un café y a mirar a la gente. Y yo, imagínate, por favor, tómate el café luego. Van a cerrar el museo. Van a cerrar el museo. Entonces la voz te decía, Paulina, ¿por qué haces las cosas como si fuera la última vez que las vas? Bueno, de cuestiones tan esenciales como esas. Y yo le decía, ¿y qué pasa si es la última vez? Que va a ser la última vez si lo vives así. Pero no es así. Puedes venir cuando quieras. ¿Cachai? Tenía otra manera de vivir la vida. El a gusto. Pero te digo, eran visiones tan totalmente distintas y que nos, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, con todas las dificultades, las más increíbles dificultades que te puedas imaginar que pone esta enfermedad, como es el Alzheimer, siempre encuentro una manera de estar cómoda con él. Es impresionante lo que hace, ¿cachai? Lo que hizo en mi vida conmigo y lo que hace cada día. Y yo te, a mí me emociona mucho escucharte. Porque efectivamente hay gente que tiene el don para transmitirle las emociones y tú las tienes. Pero lo que tú estás viviendo es muy, muy potente. Porque además tú tomaste un camino, no solamente emocional, racional. A mi juicio. Tú tomaste una decisión de cómo enfrentar lo que estás viviendo a gusto. No solamente como pareja, sino también como amiga, como compañera, como cuidadora. Esta es mi visión. Pero supongo que lo conversamos en la otra parte. Démonos un descanso de agua y parece que te traigo un pico de agua. Gracias. ¿Te parece? Está bien. Ya. O sea, digo, esta conversación es lo que tú dices. Es buena porque yo creo que lo que yo vivo no es tan excepcional como uno cree. Lo viven muchas personas en nuestro país y cada vez más en el mundo. Entonces, sí, es bueno que lo conversamos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos súper bien. Tú me dijiste que las cosas andan bien, se necesita pico sour y sabe eso. Ah, entonces sí, sí, sí. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ya, entonces salud. ¿Sabes cuál es la historia de esto, no? No. ¿No sabes cuál es la historia? Salud primero, obvio. Le pone el toque, ¿no? Oh, rico, muy rico. Muchas gracias. ¿Cuál es la historia? Ahora cambió todo. No, la historia de esto es muy simple. Es que nosotros trabajábamos en teatro político en el guete. Hacíamos una obra de Heinle Müller y en el elenco estaba el Néstor Cantillano. Perfecto. Y el Néstor era seco en el público para ver, podía cachar inmediatamente dentro del público quién había pagado entrada completa o pagaba estudiante. Entonces, este pagó general, este pagó estudiante, este pagó general. Entonces, ahí nosotros le preguntábamos y nos alcanza para un pisco sour de la gente que había llegado, ¿sí? Y el Néstor, sí, nos alcanza. Hacemos la función entonces. Entonces, hacíamos la función y la gente pagaba en una cajita. Y una vez que terminaba la función, recogíamos la plata y nos alcanzaba un pisco sour. Qué buena. Y aquí está. Entonces, esa es la gracia del pisco sour. ¿Te echas de recuerdo? Y esto es Augusto Góngora también. Seguro, ¿sí o no? O sea, inevitable pensar al Augusto sin su pisco sour. Ahora yo le doy pisco sour. ¿Y se lo toma igual? No, pues toma y dice, ¡ay, fuerte! Y antes era, ¡oh, qué rico! Bueno, sí. ¿Cómo se enteran ustedes de que Augusto tiene Alzheimer? ¿Cómo lo detectan? Bueno, entonces, formalmente, que es un gran tema, ¿no es cierto? Cuanto antes se descubre el Alzheimer, eso posibilita enfrentar la enfermedad lo antes posible, preparar al entorno. Y la manera de diagnosticar el Alzheimer es un tema no menor. En mi caso significó como 6 millones de pesos en exámenes y cosas cuando ya uno detectaba que había una serie de problemas. ¿Cuáles fueron las primeras señales? Y las señales que tú, y esto lo digo porque es un tema, el diagnóstico no precoz, porque no vamos a evitar nada, pero sí saber lo antes posible frente a qué nos enfrentamos. Periodista, documentalista, una vida dedicada al rescate de la memoria de nuestro país. Hasta que a fines de 2014, los médicos confirmaron sus sospechas y las razones de su constante olvido. El mismo Augusto Góngora lo narró a reportajes de Tele13 en enero de 2020. Yo dije, tengo Alzheimer. ¿Qué puedo hacer para que no sea tan finca? Toda la gente tiene mucho miedo cuando piensa, pucha, se me olvidó algo, o yo voy a ir a esto. Llegas a la pieza y dices, ¿qué vení a buscar? No sé, me va a dar. No, efectivamente cuando hay olvidos que te hacen no funcionar normalmente, o sea que te impiden funcionar con normalidad, ahí es donde uno verdaderamente tiene que preocuparse, porque los olvidos es algo natural. Ninguna persona recuerda todo. Pero claro, en el caso del Augusto, la verdad, como el Augusto estaba trabajando, tú sabes que cuando lo echan de TVN, él rápidamente se reinventó. A diferencia mía, cuando yo dejé de ser ministra, que fue en el mismo periodo, yo me fui a negro, o sea, yo salí y me quedé en un limbo. Y él estaba buscando y se metió a estudiar a fines de ese año, coach, y se reinventó. Él estudió durante todo el 2011, imagínate, sin un peso, sino que se dedicó a estudiar. Y al finalizar el 2011, le ofrecen, en el lugar donde había estudiado, ser profesor. Y ahí comenzaron las fallas, olvidaba cosas. Y lo más bonito fue que su jefe, Cristian, me dice, algo está pasando. Algo, y comenzamos a percibir que habían dificultades en el Augusto. Dame ejemplos, dame ejemplos, ¿qué cosa? Estaba teniendo dificultades para, no sé, pues se ponían de acuerdo en algo, iban a trabajar, se ponían de acuerdo, estaban todos listos, típicas, reuniendo al Augusto. Llegaban al lugar y el Augusto decía, oye, ¿qué vamos a hacer para...? Entonces, Cristian le decía, pero, bueno, vamos a hacer esto, esto, lo que ya acordamos. Ah, sí, 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 sí. Y Augusto, obviamente, con mucho recurso, era muy difícil de... Las personas saben cubrir muy bien esa falta. En el caso de Augusto, específicamente, él era capaz de planificar, de hacer, pero después no recordaba eso, ¿me entiendes? No tenía la capacidad, también después pierdes la capacidad de procesamiento, de estudio, de texto, de poder... ¿Me entiendes? Estoy hablando de cómo evoluciona, porque todo evoluciona hacia después de, no solamente de que tú no comprendes un texto, sino que tú no puedes leer, ¿me entiendes? Entonces, todo eso va evolucionando así, porque es un deterioro progresivo de tus capacidades mentales. Y el cerebro domina todo lo que tú haces, todo. Yo tengo dos o tres recuerdos que fueron claves para mí y que determinan las capacidades, o sea, las capacidades de resolver frente a situaciones que... Por ejemplo, a Augusto, en ese tiempo, a Augusto lo postularon como miembro del directorio de TVN. Yo hablé con él, le dije a Augusto, todo esto ya sabiendo la situación, y él me decía, no, no, yo puedo, yo creo que yo puedo hacerlo. Bueno, la cosa es que llega un momento, o sea, solamente para decirte, yo estaba en la casa de una amiga, estábamos disfrutando con el Augusto, todo el cuento, y lo llaman por teléfono al Augusto y le dice, Augusto, tienes que estar en el congreso. Y yo, ¿qué? Ah, no, sí, es que tengo que ir. El Augusto no tenía ninguna, y obviamente lo llevan y le dicen, pero weón, tenía que estar en... Ah, es que, oye, perdón, pero tengo que ir al congreso. Y yo, pero, ¿de qué estás hablando? No, y yo andaba, precisamente porque el Augusto me había dicho, en algún momento me van a llamar para... Bueno, y andaba con un terno, yo siempre pensando que esto iba a poder ocurrir. Bueno, viajamos, así como, man, te quedas, no sé, en media hora más tenés que estar en... Y yo así como, ¿qué? Rajá, volamos, o sea, yo manejando, el Augusto feliz de la vida. Él iba sin ninguna conciencia y yo desesperada, yo veía la aguja, no teníamos unas gotas de benzina. Yo llegué con el suspiro, el Augusto entró vestido, entró a la comisión, y yo me recuerdo en el baño, lo arreglé, ahí entramos como... Y... Y yo le digo al Augusto, ¿qué vas a decir? Porque yo, imagínate el terror. Y sabes lo que me dice el Augusto, me dice, ¿y por qué te preocupas? Me dice, yo voy a decir que voy a volver a mi casa. Y bueno, después imagínate yo lo que sufría con, no sé, se metió en una comisión revisora de cuentas, ponte tú, y se decía, ya el Augusto no puede hacer esto. Y en un momento, claro, conversamos, y en un momento me dijo, Paulina, me tengo que salir del directorio. Entonces yo le digo, yo así por dentro, así como, gracias a Dios, por fin, así. ¿Y por qué le digo? Porque no estoy al 100%. La Sarita tiene muchas cosas que yo viví. La Sarita es justamente lo aspiracional, lo discriminatorio, lo abusivo. Pero mira, yo tenía... Ahí, ¿ven ustedes? Era virgen. Con Augusto, siempre cuando yo lo hacía, Augusto, estás en tu casa, estás en tu pieza, estás con la Pauli. Hora a hora, minuto a minuto, vas perdiendo algo de esa persona. Es abrumador. No es que haya cambiado mi manera de sentir amor, sino que he comprendido lo que es verdaderamente amar a otro. En tiempos de cambios y transformaciones profundas, te invitamos a conocer la vida y obra de destacados profesionales. Cuatro mujeres y cuatro hombres con una amplia trayectoria en el ámbito de las ciencias, las artes y las humanidades, que con su quehacer colaboran día a día en el diseño de los nuevos paradigmas. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus propuestas? Y ¿qué podrían aportarnos al debate de los temas urgentes que discutimos hoy en la sociedad? Acompáñanos y sé parte de Testigo Futuro. Ya, chiquillos, llegaron los resultados de la primera temporada. ¿Muy buenos resultados? ¿Y de nosotros qué dijeron? ¿Cercanos? Mena. Pero un par de detallitos. Los encontraron un poco pasados de peso, un poco feos, arrugados, avejentados. Estaban hablando de Pedro, supongo, ¿no? No, de los tres. ¿Saben qué? Tenemos que hacer algo. Hay que tomar una decisión hidráulica. Tengo una idea. Venga. La televisión es muy exigente. Siempre te pide estar eternamente joven. Volvimos más renovados, recauchados y jóvenes que nunca. No te lo pierdas, Socios de la Parrilla por el trece. Socios de la Parrilla, segunda temporada, pronto, por el trece. Desde mañana, llegan tres grandes experiencias a la noche del trece. Porque después de vidas ajenas, los lunes visitarás a compatriotas que viven a lo largo y ancho del mundo en Siempre Hay Un Chileno. Los martes descubrirás las historias del Chile profundo en los sitios más apartados de nuestro país en lugares que hablan. Y los miércoles, te emocionarás con las mejores historias de amor de Contra Viento y Marea. Porque después de vidas ajenas, todavía la noche es joven para vivir nuevas experiencias. Siempre hay un chileno, lugares que hablan y Contra Viento y Marea. Solo por el trece. Mi padre ama el deporte. Con mis hermanos lo acompañamos desde pequeños en el verano. Nos íbamos al sur y aprovechábamos de competir. Conocí Bucón, Villa Rica y Licanray. Arriba de una bicicleta prestada. Usando un casco para esquiar y nadando a lo perrito. Había más ganas que conocimiento. Y jamás importó el lugar en la carrera. Durante mi adolescencia, competí con los mejores del mundo. Pero al llegar a la universidad, enfrenté una dura realidad. Aunque aprobé todos mis ramos y no me perdí ningún entrenamiento, el desgaste era demasiado y se me notaban mis resultados. Si quería ser la mejor del mundo, tenía que tomar una decisión. ¿Debía volver a la universidad o dedicarme al deporte? Conversé con mi familia y decidí apostar por ser una profesional del triatlón. Viajé a Australia para dedicarme todo el tiempo y energía a alcanzar mis sueños. El triatlón me enseñó sobre determinación, perseverancia y compromiso. Y hoy puedo decir orgullosamente que vivo del deporte. Mi nombre es Bárbara Arriveros, soy triatleta y esta es mi historia. Tenemos una excelente noticia que contar. El mundo digital llegó para disfrutar la fiesta de nuestra cultura. Tus deportes favoritos, 24-7, sin costo. Todos los días y a toda hora. La mejor entretención desde tu celular, tablet o Smart TV, totalmente gratis. Accede a nuestros canales con 6 nuevas señales en vivo para divertirte e informarte desde una sola plataforma. 13 Go, la nueva forma de ver el 13. Descarga gratis nuestra aplicación en App Store o Play Store. Esta semana en Vidas Ajenas. No, no, solo quiero saber una cosa. Si ustedes encontraron la noche en que él murió... ¿Qué le hiciste a Lara? La traté como si fuera nada. Realmente encontré a tu novio aquella noche y fue suficiente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Él quería dinero y por lo visto tú también quieres conmigo. No, ¿qué dices? Solo puedo contar con... ...contigo. Ya no más. Abandono el barco. Tú asumiste la identidad de otra persona, estás metido con el tráfico de drogas y por eso Renato murió. Vidas Ajenas, lunes a miércoles, 22, 30 horas, por el 13. ¿Recuerdas la última escultura o busto dedicado a una mujer que viste? ¿Esculturas así como la General Maquedano? No. 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 No, no he visto. No. ¿En algún museo quizás cuando chica? No. No, difícil. ¿Te podría decir Gabriela Mistral que está en mi cuña y yo no he ido para allá? ¿Cómo que no he visto? ¿Qué porcentaje de esculturas dedicadas a una mujer crees que hay? ¿Será un 30? 18%. 40%. 15%. No, es un 4,7%. ¿En Chile? No puede ser un 4,7%. Es ser como malagradecida. Es triste. Poquitísimo, ¿cierto? Es por esto que 13M presenta Monumento de Mujer, el museo abierto dedicado a la mujer más largo del mundo. Convocaremos a distintos artistas a realizar esculturas, bustos y murales que serán instalados a lo largo de todo Chile. Y así emparejaremos la cancha. Queremos que la cultura tenga cara de mujer. ¿Quieres elegir qué monumento estará en tu región? Ingresa a monumentosdemujer.cl ¿Pensaste alguna vez que detrás de una puerta puede haber muchos millones? La Puerta Millonaria de Polla Chilena. El nuevo programa de concursos que podrás hacer ganar mucho dinero de manera fácil y al instante. La Puerta Millonaria de Polla Chilena. Lunes 1 de agosto. 17 horas por el 13. Preinscríbete ahora en lapuertamillonaria.cl y podrás ganar hasta un millón de pesos. Ya, chiquillos, llegaron los resultados de la primera temporada. ¿Cómo nos fue? Muy buenos resultados. ¿Y de nosotros qué dijeron? ¿Cercanos? Pero un par de detallitos. Los encontraron un poco pasados de peso, un poco feos, arrugados, avejentados. Estaban hablando de Pedro, supongo, ¿no? De los tres. ¿Saben qué? Tenemos que hacer algo. Hay que tomar una decisión hidráctica. Tengo una idea. Venga. La televisión es muy exigente. Siempre te pide estar eternamente joven. Volvimos más renovados, recauchados y jóvenes que nunca. No te lo pierdas, socios de la parrilla por el 13. Socios de la parrilla, segunda temporada, pronto, por el 13. En el primer capítulo de Desafío 2030, te invitamos a conectar con tres historias que hablan de mujeres inspiradoras que hoy están haciendo los cambios y creando un mundo mejor, un mundo con más sentido. Abriremos posibilidades desde la igualdad de género en industrias tradicionalmente masculinizadas que exigen transformaciones a todo nivel. Si estás con el compromiso de hacer cambios, no puedes perder esta oportunidad para expandir nuevos mundos desde la igualdad. Súmate a Desafío 2030. Desafío 2030. En un momento, claro, conversamos y en un momento me dijo, Paulina, me tengo que salir del directorio. Entonces yo le digo, yo así por dentro, así como, gracias a Dios, por fin, así. ¿Y por qué le digo? Porque no estoy al 100%. ¿Cachas la conciencia que tenía? Entonces tú lo que tienes que lograr con esa persona es generar tranquilidad, confianza, seguridad. Entonces si en algún momento es, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Cachas? Es decirle, no te preocupes. Si tú no entiendes, aquí estoy yo. Claro, eso sí. Yo te voy a ayudar. Eso se llama yo auxiliar, que le llaman. O sea, que en el fondo... Yo no sé. Eso es un yo auxiliar, que en el fondo hay un segundo yo que está ahí atento. Bueno, yo eso lo aprendí con el psiquiatra. O sea, la primera vez que fui era como, oye, llegó el Augusto así como, heavy, ¿qué es esta hueá? Y enrabiado y con pena y terrible. Y entonces lo escuchó y en un momento le dijo, gracias Augusto. Ya, Paulina, ¿y tú qué piensas? Y yo, entonces él dijo, y el Augusto dijo, ¿por qué? ¿Y por qué va a hablar ella si es algo que me pasa a mí? Era así el Augusto. Entonces el psiquiatra le dijo, porque ahora la realidad va a ser compartida. Es lo que tú piensas, lo que tú crees, de lo que estás viviendo y también quién está a tu lado. Y en esa cuestión como que, ¡oh! Me abrió el mundo. La mayoría de las funciones que hace cualquier persona hoy día, él las hace acompañada. Ah, es decir, requiere de apoyo, de asistencia, de ayuda en el 80% de la funcionalidad de un ser humano. Pero, ¿cuál ha sido la gracia de eso? Que nos hemos ido poco a poco convirtiendo casi en una sola persona. Y ese es el sueño de toda pareja que se ama, ¿no? Convertirse casi en uno. Eso me permitió generar un código con el Augusto que siempre fue convertirnos en una persona entre los dos. La misma mirada, pero de los dos. Entonces eso fue muy bello porque yo siempre digo, yo viví los momentos de conciencia, los últimos momentos de conciencia con Augusto, siempre cuando yo le decía Augusto. Estás en tu casa, estás en tu pieza, estás con la Pauli. Y le decía, ¡qué buena! Y ahora que ni siquiera tengo eso, es solamente tranquilo, tomarle la mano. Aquí estoy. ¿Me entiendes? Sí, en el fondo, no sé, yo siempre digo, estamos tan solos en la vida, pero yo creo que el ejercicio de la vida es que venimos a vivir con otros. Para mí el Augusto ha sido, hasta el día de hoy, lo que me regala, lo que hace conmigo. Y yo por eso entiendo, yo entiendo, por ejemplo, la angustia, la preocupación de mi hermana, porque sé que me quiere y de muchos otros y de muchas personas que están viviendo lo mismo y que saben que uno verdaderamente te empieza a volver loca. El nivel de exigencia, de dolor, el duelo permanente, larguísimo, en una muerte en cámara lenta, donde tú día a día, hora a hora, minuto a minuto, vas perdiendo algo de esa persona, es abrumador, pero al mismo tiempo es lo más bello. Y yo hace poquitito viví que Augusto tuvo una crisis muy fuerte y lo desahuciaron. Y yo que supuestamente estaba muy preparada para todo, casi me morí. Y fue tan fuerte eso de sentir, porque siempre siento que esto va a durar mucho tiempo, que también eso es muy angustiante, pero en el fondo cuando te dicen no, sabes que no, y la sobrevida es un mes, me dijo el doctor. Y yo, el shock, o sea, el impacto, yo me vi totalmente en pelota, o sea, decir qué tan preparada, tan... estaba así, la muerte está ahí. Y fue tan brutal lo que sentí, que dije, obviamente me puse a llorar, y un miedo, un terror, una angustia. Y en un momento, bueno, imagínate que yo subí a nuestra pieza, porque ya no estamos compartiendo camas, estamos en dos camas, está en un catreclínico y yo estoy en mi cama donde dormía cuando tenía 10 años. Y yo subí a la pieza y estaba llorando, aterrorizada, y de repente me paré y dije, no, o sea, es que esto no lo merece el augusto y no me lo merezco yo. Ella, yo tengo que ser capaz de acompañarlo en lo que está viviendo, pero yo no puedo permitirme morirme con él, ¿me entiendes? Esa cuestión de no poder separarte, porque la gente que retiene, la gente que en el fondo desaparece con la otra persona. Y dije, no, esto pasó porque yo necesito ahora volver a la vida, volver a armarme, a componerme, no sin haber pasado por esto, no sin darme cuenta que en el momento en que él se moría, yo también me estaba muriendo, eso no podía ser, ¿me entiendes? Fue tal el impacto que dije, no. Y bueno, bajé sin llanto y conversé con el augusto largo y tendido y el augusto muy divertido, lloré, me enojé, me reí, las hice todas, pero conversé largo, largo con él de decirle que ya era el momento de empezar a separar estos procesos y volver a recobrar mi vida de su mano nuevamente, pero que estábamos viviendo momentos en donde yo tenía que recuperar energía, fuerza para seguir adelante, para poder acompañar estos momentos que se van haciendo cada vez más complejos, pero no con culpa, no con miedo, menos con pena. Yo creo que ya lo he vivido todo con él. Pero claro, ahora, no sé, este fin de semana me pasé toda una semana donde él gritaba como loco, no paraba, día, tarde, noche. Finalmente era un efecto secundario de unas pastillas que estaba tomando. Y desesperante, angustiante, igual que una guagua que llora, llora, esos llantos, que no para. Imagínate con un hombre con unos pulmones gritando y era por dolor. ¿Hay momentos donde se reconoce? Mira, yo sé que eso es muy angustiante para todos, pero en realidad el mayor regalo que te da esta enfermedad es que tú comprendas que tú puedes amar a un otro sin su historia, sin su... Eres tú quien reconoce en el otro a esa persona. El agusto nunca ha dejado de ser el agusto. ¿Te reconozcan? Tú lo miras a sus ojos, cómo se ríe, las cosas con las que goza. Yo nunca he dejado de reconocerlo. Y él, hasta el día de hoy, pero sin lugar a dudas, no lo va a hacer el día de mañana, pero hasta el día de hoy, en su máxima desesperación, que se para, que mira, que no entiende nada, no sé lo que está mirando, dice, ¡Pauli! Entonces le digo, agusto, aquí estoy, estoy a tu lado. Mira, ¿sí? Y yo creo que no me ve, pero no sabe que estoy ahí, ¿me entiende? No sé cómo, o quién sabe, porque una de las cosas que también, que la gente no sabe, que se afectan, porque la función de mirar es cerebral. Todo lo que nosotros tenemos está manejado por nuestro cerebro. ¿Qué tengo en ti, Paulina? Bueno, primeramente, yo creo que quien me contiene es él. Y después, bueno, como es la historia de mi vida, ya que la hemos repasado, es todo, todo lo que me recuerda a él. Recuerdos como el que tú me regalaste hoy día, a los restaurantes donde he ido, la gente que me habla en la calle. Y bueno, luego, la red, que es muy importante para todos. Mi hermana, sus hijos, los amigos. Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cambió tu definición de amor? Mi definición de amor. No. No, porque el amor no es algo estático. No es un concepto que uno pueda definir. El amor es una energía dinámica. Entonces, lo que yo te puedo decir con lo que he vivido, es que he descubierto, o sea, he podido vivir... No sé, yo nunca he tenido hijos. Pero dicen que el amor de los padres a sus hijos es incondicional. Y eso a mí me da mucha lata, porque eso quiere decir que las personas que no tenemos hijos, no tenemos la capacidad de amar incondicionalmente. Y yo te puedo decir que yo amo incondicionalmente a gusto. Entonces, no es que haya cambiado mi manera de sentir amor, sino que he comprendido lo que es verdaderamente amar a otro. Y sin tener hijos. Chordinada tu respuesta. No esperás otra de parte de tu vida. Dame la mano. Me merezco un pisco sabor, este un poco atrás. Salud, compañero. Un gusto conocerte. Muy bonita tu pregunta. Gracias. Muy linda tu respuesta. Creo que me... iluminaste nuevamente. ¿Por qué Zapping es una mejor alternativa para ver tele? ¿Sabías que este aparatito consume la misma cantidad de energía que un refrigerador? Si tienes Zapping, no solo vas a ahorrarte unas buenas lucas en la cuenta del cable y de la luz a fin de mes, sino que también vas a estar ayudando al planeta y tu casa se va a ver mucho más bonita y ordenada. Actualmente puedes retroceder, elegir los mejores momentos, guardar canales favoritos, leer tweets en vivo, revisar las estadísticas con nuestro exclusivo modo deporte y elegir la calidad de transmisión. Elige tu plan de Zapping desde $4,900 pesos mensuales y págalo como quieras. ¡Nos vemos en Zapping.com! ¡Nos vemos en Zapping.com! ¡Nos vemos en Zapping.com! Vimos al santuario y hicimos una cola gigante que había y al final de esa cola había una cajita. ¿Ya? Entonces mi mamá dice, es que ahí tú pones tus deseos, tus peticiones para que la santa... ¡Eh! Imagínate el elugimiento. Tenía la oportunidad, la fila avanzaba. ¡Argale! ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Bueno, y como yo tenía esta cosa del colegio y todo, entonces se me ocurrió una frase y yo puse, sos Teresita, por favor, porque yo estaba a punto de dar la prostituta académica, permíteme estudiar algo y que sirva, o sea, que lo que yo haga sirva a los demás. Bueno, eso pasó en el año 85, imagínate en el año 89, bueno, y ahí yo quedé seleccionada con cinco, o sea, entre cinco fueron las personas que audicionaron para una audición y la Sonia me dice, mira Paulina, esta es la última vez que yo te llamo a una audición. Si tú no vas, nunca más, te voy a llamar. Imagínense lo que era eso, sentir en una persona mayor, grande. Y de los castes ni te ibas también, pues claro. Claro, pues por eso. Y recién se había muerto mi mamá, entonces yo sentí como una mamá diciéndote, última vez que, última oportunidad, se acabó esta cuestión. Hice el casting, y ahí quedé. ¿Y eso te cambió la vida? Definitivamente. Es que además actúe muy bien, mira esto. Tenía la misma edad que la Teresita. Y también el nombre de mi papacito. Ah, no, por favor. Por favor, ya basta. Era muy chiquitito. Por eso tú sabes que tengo una anécdota de esto. Ay, yo entraba al convento. Pero mira, yo tenía... Ahí, ven, usted era virgen. No quería escuchar eso. ¿Por qué me están mezclando la vida real con ser Teresita? Sí, pero a mí se oteresita a otra persona, no eres tú. Es oteresita, o sea, tú, pero... No. Oh. Eso es impactante. Yo he visto eso. Realmente me muero. Mira. Es impactante eso. Y tenía, no sé, 20 años. Es impresionante eso. ¿Cómo que batía ser Teresita, ser Teresita a los 20 años? Pero ella murió a esa edad. Sí, pues sí sé. Murió a la misma edad. La misma edad que yo tenía cuando la hice. ¿Te marcó mucho el personaje? Mucho, mucho. Mucho en todos los sentidos, pues, o sea, como el... ¿La parte laboral y la parte espiritual? No, no. Digo que me cambió la vida porque yo era estudiante de teatro. Entonces todo era observar la realidad. Teníamos el método de la observación y de repente de un momento a otro se me dio vuelta eso. Y yo creo que desde ahí, como era muy niña, porque la gente dice, ay, 20 años, no era... Pero ahí tú cachas los chicas que era. No, era niña, chica, súper chica. Era chica, pero siempre fue como vieja chica. Pero era niña. ¿Qué año fue esto? Era una niña. Eso fue en el 89. ¿Esto a ti te lanza, o este personaje te lanza y te pone en otra categoría? Yo quedé un poco traumada con eso. ¿Por qué? Porque era muy chica y eso, el nivel de exposición, de saber dónde uno vivía, de... No sé, tú debes lidiar muy bien con eso porque tú eres canchero, tienes personalidad y todo. Pero yo, no. Para mí fue muy, muy traumático. Yo era estudiante de teatro, quería hacer teatro. Bueno, entonces, todo esto fue muy... Yo quedé ahí como con susto, como con miedo, como algo se mostró de mí que... ¿Que no querías que se mostrara tanto? Claro, yo no era. Pero mira. Pero luego que, ay, Dios mío. Es que después tengo esto que increíble. No sé. Mira, de Juanita Lozano nos vamos a ir a otro personaje. Nosotros tenemos un episodio que se llama Zapin, ¿ya? ¿Tú sabes lo que es Zapin? ¿Es una nueva manera de ver televisión? Te lo juro que te daría un beso de teleseries. No, porque esto no es pagado. Si me pagan, lo hago, pero esto no. En Zapin, Zapin, dilo de nuevo, por favor. ¿Otra manera de ver televisión? Zapin va a estar feliz. Sí, pues es otra manera de ver televisión. Porque es el cable sin cable. Quiere decir esto, que en el fondo tú puedes ver 120 canales acá, en la tele, en el celular. ¡Guau! Pero además yo te voy a hacer un regalo que es muy potente. Tienes música, deporte, serie, película, canales nacionales. Esto para ti es de regalo de por vida. No, pero no para mí. No acepto regalo, acuérdate. No, no. Este regalo es para ti, pero de por día. ¿En serio? De por día. O sea, tú de aquí hasta la etnia vas a tener Zapin. Sin pagar un peso. De por día. Corta. Con mucho cariño para ti, Paulina. Y sin besos, ¿eh? Así no va. Toma, toma, tómalo, sí, es verdad. Es verdad. No sé, sí. O sea, desconfía, mujer. Y aquí encontré esto, en uno de los canales de Zapin. Mira. Dios mío. Encontré este personaje que es icónico y que a mí me encanta. ¿Ya? Ahí está. No, no. ¿Qué? ¿Le puede gustar de mí? ¿Ah, qué? ¿Qué? Por todo, Vale. Es precioso que fue. O sea, teniendo raco súper similares. Qué linda chaquilla. A los hombres les encanta, ¿cachai? Es que tú, ¿ves? Es como todas esas picantes que salen del colegio, se meten a la U y como que, ¡ah! Es el mundo, ¿cachai? Se ponen enfermas y frescas, se meten como cualquier. Dios no, Vale. No va a pasar, ¿cachai? Vamos. Ahí. Ya. ¿Ya? ¿Sí? Yo creo que un 4-8. ¿4-8? ¿Por qué? No sé. Pues ahorita es que te di un buen guatón y mire ese color. No, que usted es medio cuafo. O a toda una tu abuela. Imagínate, Axel y la Vale. Llegan a saber que tu mamá tiene una fuente de soda. ¿Sabes cómo se reirían de nosotros? A grítolo. A grítolo. Mabel Cruz. ¡Ah! La iguana mutante. No, no. Esa es la misma mala. No me diga. Esa es parte fría y amarga como ella sola. Es como Nacha. Yo te dije. Es como Nacha. Pero ¿saben qué? Escucharlo. La lástima, se quiere. Me voy. Valentina. ¡Valentina! No te fijas nada más. Sí, pero compadre. Si las mujeres son así. Si a ella se le pasó un poquito de la mano. ¿Escuchaste lo que me dijo? ¿Qué es? Me suica. ¿Qué? Qué vergüenza, Dios mío. Extraordinario este personaje. Icónico. Qué increíble. Sí, tú sabes que ese personaje es muy... Tú sabes que yo sufrí, yo podría decir que hay una etapa en mi vida que yo lo pasé muy mal. ¿Ya? Que fue justamente mi juventud. Porque te encontraste con muchas Saritas en Villafé o con algunas. Esa época, yo creo que la gente joven no tiene idea de... y yo creo que eso es lo que ocurre con esa serie, con esa teleserie. Era terrible ese... ese periodo en dictadura, ser joven, era terrible. O sea, ¿cómo te trataban? O sea, la Sarita tiene muchas cosas que yo viví. Y esa era la gracia, que era una picante, que se creía, porque en esa época todo el mundo era así, estaba separado entre los pungas y los cuicos. Y claro, muy maltrato, muy maltrato. Y muy discriminador, muy abusivo. Y esa es la gracia que tiene la Sarita. ¿Y por qué crees que este personaje se convirtió, que le hicieron poleras, que ya hay como un grupo que lo sigue y todo? ¿Por qué? Porque representa... Chile. Chile. El Chile más profundo que claramente fue resultado de la dictadura. Eso, la Sarita, es justamente lo aspiracional, lo discriminatorio, lo abusivo. Y al mismo tiempo, con lo encantador. Con esa cosa cómica, divertida, encantadora. Porque eso es lo que también perdieron las telenovelas, ¿cachai? La gracia es que esta es la mala. Una mala, en checomilla, muy mala, pero algo tiene que te hacer creerla o disfrutarla. Muy humana, porque muchos chilenos se sienten identificados con ella. Se ve, nos vemos mucho en ella, mucho. Hay una escena también en Johnny's in Pesos, que es icónica. Ay, sí. Sí, no sé, no logro entender yo por qué a la gente le gusta esa escena. No puedo creerla. Esa fue mi superparticipación en la cinematografía nacional. Puro cariño he recibido. ¿No te lo esperaste? No, no. No, no me lo esperaba. Ábralo, por favor. Ay, qué miedo. Mi padre ama el deporte. Con mis hermanos lo acompañamos desde pequeños en el verano. Nos íbamos al sur y aprovechábamos de competir. Conocí Bucón, Villa Rica y Licanray. Arriba de una bicicleta prestada. Usando un casco para esquiar y nadando a lo perrito. Había más ganas que conocimiento y jamás importó el lugar en la carrera. Durante mi adolescencia competí con los mejores del mundo, pero al llegar a la universidad enfrenté una dura realidad. Aunque aprobé todos mis ramos y no me perdí ningún entrenamiento, el desgaste era demasiado y se me notaban mis resultados. Si quería ser la mejor del mundo, tenía que tomar una decisión. ¿Debía volver a la universidad o dedicarme al deporte? Conversé con mi familia y decidí apostar por ser una profesional del triatlón. Viajé a Australia para dedicarme todo el tiempo y energía a alcanzar mis sueños. El triatlón me enseñó sobre determinación, perseverancia y compromiso. Y hoy puedo decir orgullosamente que vivo del deporte. Mi nombre es Bárbara Riveros, soy triatleta y esta es mi historia. Desde mañana llegan tres grandes experiencias a la noche del 13. Porque después de vidas ajenas, los lunes visitarás a compatriotas que viven a lo largo y ancho del mundo en Siempre Hay Un Chileno. Los martes descubrirás las historias del Chile Profundo en los sitios más apartados de nuestro país en Lugares que Hablan. Y los miércoles te emocionarás con las mejores historias de amor de Contra Viento y Marea. Porque después de vidas ajenas, todavía la noche es joven para vivir nuevas experiencias. Siempre Hay Un Chileno, Lugares que Hablan y Contra Viento y Marea. Solo por el 13. Ya chiquillos, llegaron los resultados de la primera temporada. ¿Muy buenas fue? Muy buenos resultados. ¿Y de nosotros qué dijeron? Cercanos. Pero un par de detallitos. Los encontraron un poco basados de peso, un poco feos, arrugados, avejentados. Estaban hablando de Pedro, supongo, ¿no? No, de los tres. ¿Saben quién? Tenemos que hacer algo. Hay que tomar una decisión hidráctica. Tengo una idea. Venga. La televisión es muy exigente. Siempre te pide estar eternamente joven. Volvimos más renovados, recauchados y jóvenes que nunca. No te lo pierdas. Socios de la parrilla por el 13. Socios de la parrilla. Segunda temporada. Pronto por el 13. Hoy más que nunca es necesario que hablemos de Chile. Hablemos de desigualdad, de derechos sociales. Hablemos de salud y educación. Hablemos de la constitución y de los poderes del Estado. Hablemos de los pueblos originarios o de la crisis climática. Pero para eso tenemos que estar informados e informadas. Y por eso te invitamos a participar de esta conversación que tendremos sobre los desafíos que enfrenta el país. Cada semana por 13C, Hablemos de Chile. Tenemos una excelente noticia que contar. El mundo digital llegó para disfrutar la fiesta de nuestra cultura. Tus deportes favoritos, 24-7, sin costo, todos los días y a toda hora. La mejor entretención desde tu celular, tablet o Smart TV, totalmente gratis. Accede a nuestros canales con 6 nuevas señales en vivo para divertirte e informarte desde una sola plataforma. 13 Go, la nueva forma de ver el 13. Descarga gratis nuestra aplicación en App Store o Play Store. En tiempos de cambios y transformaciones profundas. Te invitamos a conocer la vida y obra de destacados profesionales. 4 mujeres y 4 hombres con una amplia trayectoria en el ámbito de las ciencias, las artes y las humanidades que con su quehacer colaboran día a día en el diseño de los nuevos paradigmas. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus propuestas? Y ¿qué podrían aportarnos al debate de los temas urgentes que discutimos hoy en la sociedad? Acompáñanos y sé parte de Testigo Futuro. ¿Recuerdas la última escultura, Augusto, dedicado a una mujer que viste? ¿Esculturas así como la General Maquedano? No. 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 No, no he visto. No. ¿En algún museo, quizás cuando chica? No. No, difícil. ¿Te podría decir Gabriela Mistral que está en mi cuña y yo no he ido para allá? ¿Cómo que no he visto? ¿Qué porcentaje de esculturas dedicados a una mujer crees que hay? ¿Será un 30? 18%. ¿40%? ¿15%? No, es un 4,7%. ¿En Chile? No puede ser un 4,7%. Puede ser como malagradecido. Es triste. Poquitísimo, ¿cierto? Es por esto que 13M presenta Monumento de Mujer, el museo abierto dedicado a la mujer más largo del mundo. Convocaremos a distintos artistas a realizar esculturas, bustos y murales que serán instalados a lo largo de todo Chile. Y así emparejaremos la cancha. Queremos que la cultura tenga cara de mujer. ¿Quieres elegir qué monumento estará en tu región? Ingresa a monumentosdemujer.cl Esta semana en vidas ajenas. No, no, solo quiero saber una cosa. Si ustedes encontraron la noche en que él murió... ¿Qué le hiciste a Lara? La traté como si fuera nada. Realmente encontré a tu novio aquella noche y fue suficiente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Él quería dinero y por lo visto tú también tienes tu dinero. No, ¿qué dice? Solo puedo contar con... ...contigo. Ya no más. Abandono el barco. Tú asumiste la identidad de otra persona, estás metido con el tráfico de drogas y por eso Renato murió. Vidas ajenas, lunes a miércoles, 22.30 horas, por el 13. En el primer capítulo de Desafío 2030 te invitamos a conectar con tres historias que hablan de mujeres inspiradoras que hoy están haciendo los cambios y creando un mundo mejor, un mundo con más sentido. Abriremos posibilidades desde la igualdad de género en industrias tradicionalmente masculinizadas que exigen transformaciones a todo nivel. Si estás con el compromiso de hacer cambios, no puedes perder esta oportunidad para expandir nuevos mundos desde la igualdad. ¡Súmate a Desafío 2030! Hay una escena también en Johnny's en Peso, que es icónica, te la quiero mostrar. No, no. Paqui, tú eres la poloda de Johnny, ¿no? No, somos amigos nomás. ¿Y por qué terminaron? No, es que... Es que mi papi me dijo que no lo podía ver más. A tu papá seguramente no le gustaban los amigos de Johnny, ¿no? No, pues sí, ni lo conocí, sí, sí, lo vio la vez que... Que pelearon nomás, cuando Johnny me fue a la casa. ¿Y por qué tu padre se enojó con él? ¿Lo pilló robando acaso? No, se estábamos bailando nomás. Lo que pasa es que mi papi se enojó, porque cuando llegó, estaba todo medio apagado. Entonces agarro al Johnny, lo saco para afuera y le pongo una patada. Entonces el Johnny se enojó, saco la cuchilla y... Le cortó toda la mano a mi papi. ¿Qué le hizo? ¿Qué le tajó la mano a mi papi? Pati, seguramente debe ser muy difícil para ti, pero ahí están nuestras cámaras para que le digas algo a tu Johnny. Es que yo no le puedo decir nada. No es que mi papá me dijo que no le hablara. Todo cagado en la poesía. Gran película. ¿Echo a ti le haría? No, no digo por mi participación. Digo, nosotros tuvimos la oportunidad de verla 20 años después de que se había estrenado. Y esa película sí que envejeció maravillosamente. Es de un nivel de humor y de lo mismo, reflejo de un momento en Chile. Y sí, no sé, no logro entender yo por qué a la gente le gusta esa escena. No puedo creerla. Es que... Esa fue mi súper participación en la cinematografía nacional. Es que en verdad, es particular como el público te recibe a ti, que además, no sé cómo decirlo, te recibe a ti y tus múltiples personalidades y personajes y formas de actuar, te recibe muy, muy bien. Y tus compañeros también. Mira lo que te dice Alfredo Castro. Bueno, yo conocí a Paulina cuando ella era muy, muy joven, muy chiquita. Estaba creo que todavía en la escuela de teatro, en la Universidad Católica. Y manejaba un 100-600 amarillo, me parece. Y yo pensaba, ¿cómo puede manejar si es tan chiquitina? Fue para mí un privilegio muy, muy, muy grande trabajar con ella. Sobre todo porque Paulina fue capaz de crear una escuela. Paulina creó un estilo de actuación, una forma de actuación, que fue imitada y tomada como una maestra por todos los alumnos y alumnos de la Escuela de Teatro de Chile. Y uno iba a ver los exámenes de la Escuela de Teatro y había un estilo de actuación llamado Paulina Urruti. Bueno, estoy muy contento porque pronto vamos a filmar una película con Paulina. Para mí siempre, como le dije, es un privilegio trabajar con ella. Y le mando un abrazo enorme, muchos cariños. Yo sé que está pasando un momento re difícil y que sepa que todos los que la queremos y rodeamos, estamos muy pendientes de ella, que se deje querer, que se deje ayudar. Y nada, un abrazo enorme y toda mi admiración, todo mi cariño para ella siempre. Puro cariño he recibido. Muchas gracias, Alfredo. ¿No te lo esperaste? No. ¿No? No. No, no me lo esperaba. La parita como habla, tus colegas, la gente que te quiere. Todo el mundo te quiere, Paulina. Yo a veces uno no se da cuenta hasta que aparecen todas estas especialidades de cariño. Sí, estoy muy emocionada, estoy muy emocionada. Oye, eh... Estoy muy emocionada por el cariño. Sí. Realmente. Y así pensás mucho. Y muchos colegas, hay mucha gente que te quiere. Alfredo, sí. Eh, mira. Oye, Dios mío. Te tengo un último regalo. Y también te voy a pedir un favor. Te lo vamos a guardar. Eh, mira. Te voy a pasar un regalo, pero un regalo que va en dos partes. Ya. Ya. Voy a sincerar algo. Nosotros siempre hacemos regalos, regalos de todo tipo en el programa. Tú dijiste yo no quiero nada. Nada, nada, nada. Por favor no me den nada, 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 nada. Ay, no. Pues te va a dar algo que yo creo que te va a hacer sentido y que es con mucho cariño. Y va en dos partes. ¿Primera parte? Primera parte tiene que ver con tu infancia. Háblalo, por favor. Ay, qué miedo. Aquí les muestro. Es la foto que tiene mi hermana en su icono. Ella es mi mamá, él es mi papá, esa soy yo, mi hermanita y la Pili, mi prima. Y esto, no, esto debe ser la playa. Eh, esa es la primera parte del regalo. La segunda parte del regalo es esta. Permiso. Viene un árbol. Dios mío. ¿Qué es esto? Ya, chiquillos, llegaron los resultados de la primera temporada. ¿Cómo nos fue? Muy buenos resultados. ¿Y de nosotros qué dijeron? ¿Cercanos? Pero un par de detallitos. Los encontraron un poco pasados de peso, un poco feos, arrugados, avejentados. Estaban hablando de Pedro, supongo, ¿no? De los tres. ¿Saben qué? Tenemos que hacer algo. Hay que tomar una decisión hidráulica. Tengo una idea. Venga. La televisión es muy exigente. Siempre te pide estar eternamente joven. Volvimos más renovados, recauchados y jóvenes que nunca. No te lo pierdas. Socios de la parrilla por el 13. Socios de la parrilla. Segunda temporada. Pronto. Por el 13. Hoy más que nunca es necesario que hablemos de Chile. Hablemos de desigualdad, de derechos sociales. Hablemos de salud y educación. Hablemos de la constitución y de los poderes del Estado. Hablemos de los pueblos originarios o de la crisis climática. Pero para eso tenemos que estar informados e informadas. Y por eso te invitamos a participar de esta conversación que tendremos sobre los desafíos que enfrenta el país. Cada semana por 13C, hablemos de Chile. Tenemos una excelente noticia que contar. El mundo digital llegó para disfrutar la fiesta de nuestra cultura. Tus deportes favoritos, 24-7. Sin costo, todos los días y a toda hora. La mejor entretención desde tu celular, tablet o Smart TV, totalmente gratis. Accede a nuestros canales con 6 nuevas señales en vivo para divertirte e informarte desde una sola plataforma. 13 Go, la nueva forma de ver el 13. Descarga gratis nuestra aplicación en App Store o Play Store. Desde mañana, llegan 3 grandes experiencias a la noche del 13. Porque después de vidas ajenas, los lunes visitarás a compatriotas que viven a lo largo y ancho del mundo en Siempre Hay Un Chileno. Los martes, descubrirás las historias del Chile profundo en los sitios más apartados de nuestro país en Lugares que Hablan. Y los miércoles, te emocionarás con las mejores historias de amor de Contra Viento y Marea. Porque después de vidas ajenas, todavía la noche es joven para vivir nuevas experiencias. Siempre Hay Un Chileno, Lugares que Hablan y Contra Viento y Marea. Solo por el 13. En tiempos de cambios y transformaciones profundas, te invitamos a conocer la vida y obra de destacados profesionales. Cuatro mujeres y cuatro hombres con una amplia trayectoria en el ámbito de las ciencias, las artes y las humanidades que con su quehacer colaboran día a día en el diseño de los nuevos paradigmas. ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus propuestas? Y ¿qué podrían aportarnos al debate de los temas urgentes que discutimos hoy en la sociedad? Acompáñanos y sé parte de Testigo Futuro. Esta semana en vidas ajenas. No, no, solo quiero saber una cosa. Si ustedes encontraron la noche en que él murió... ¿Qué le hiciste a Lara? La traté como si fuera nada. Realmente encontré a tu novio aquella noche y fue suficiente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Él quería dinero y por lo visto tú también tienes tu amor. No, ¿qué dice? Solo puedo contar con... contigo. Ya no más. Abandono el barco. Tú asumiste la identidad de otra persona, estás metido con el tráfico de drogas y por eso Renato murió. Pinas ajenas, lunes a miércoles, 22.30 horas, por el 13. ¿Recuerdas la última escultura o busto dedicado a una mujer que viste? ¿Escultura así como la general Maquedano? No. 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 No, no he visto. No. ¿En algún museo? Quizás cuando chica. No. No, difícil. ¿Te podría decir Gabriela Mistral que está en mi cuña y yo no he ido para allá? ¿Cómo que no he visto? ¿Qué porcentaje de esculturas dedicados a una mujer crees que hay? ¿Será un 30? 18% 40% 15% No, es un 4,7%. ¿En Chile? No puede ser un 4,7%. Es ser como mal agradecida. Es triste. Poquitísimo, ¿cierto? Es por esto que 13M presenta Monumento de Mujer. El museo abierto dedicado a la mujer más largo del mundo. Convocaremos a distintos artistas a realizar esculturas, bustos y murales que serán instalados a lo largo de todo Chile. Y así emparejaremos la cancha. Queremos que la cultura tenga cara de mujer. ¿Quieres elegir qué monumento estará en tu región? Ingresa a monumentosdemujer.cl Mi padre ama el deporte. Con mis hermanos lo acompañamos desde pequeños en el verano. Nos íbamos al sur y aprovechábamos de competir. Conocí Bucón, Villarica y Licanray. Arriba de una bicicleta prestada. Usando un casco para esquiar y nadando a lo perrito. Había más ganas y conocimiento. Y jamás importó el lugar en la carrera. Durante mi adolescencia competí con los mejores del mundo, pero al llegar a la universidad enfrenté una dura realidad. Aunque aprobé todos mis ramos y no me perdí ningún entrenamiento, el desgaste era demasiado y se me notaban mis resultados. Si quería ser la mejor del mundo, tenía que tomar una decisión. ¿Debía volver a la universidad o dedicarme al deporte? Conversé con mi familia y decidí apostar por ser una profesional del triatlón. Viajé a Australia para dedicarme todo el tiempo y energía a alcanzar mis sueños. El triatlón me enseñó sobre determinación, perseverancia y compromiso. Y hoy puedo decir orgullosamente que vivo del deporte. Mi nombre es Bárbara Arriveros, soy triatleta y esta es mi historia. En el primer capítulo de Desafío 2030, te invitamos a conectar con tres historias que hablan de mujeres inspiradoras que hoy están haciendo los cambios y creando un mundo mejor, un mundo con más sentido. Abriremos posibilidades desde la igualdad de género en industrias tradicionalmente masculinizadas que exigen transformaciones a todo nivel. Si estás con el compromiso de hacer cambios, no puedes perder esta oportunidad para expandir nuevos mundos desde la igualdad. ¡Súmate a Desafío 2030! Esa es la primera parte del regalo. La segunda parte del regalo es esta. Permiso. ¡Viene un árbol! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Martín, ¿qué es esto? Me dio trabajo en mujer. ¿Sabes qué árbol es este? ¿Hacia allá puedo ir o no? ¿Sí? ¿Ven? ¿Sabes qué árbol es este? ¿Sabes qué árbol es este? Es un ciruelo. Pero alguien te sopló esto. Sí. Ese es el punto. Ese es el punto. Te soplaron que en el fondo yo crecí. ¿Con un ciruelo? Sí. En la casa de mi abuela existía un tremendo ciruelo. Y, bueno, pues cortaron ese ciruelo porque... Y quedó como un tronco gigante que era nuestra mesa de juegos, de las tortas, jugando a cocinando. O con Mónica. Si no, la copa un video. Claro. Y sí, yo crecí con ciruelos, tirándonos un ciruelo a ciruelazo limpio. Y estoy impactada que me hayas regalado un ciruelo. Bueno, esto lo puedes plantar tú donde estimes conveniente en tu casa. Sí. Y nada, pues para que continúes en la familia. Sí. Muchas gracias. Qué hermoso. Es muy bonito, te lo agradezco mucho. Se los agradezco mucho. Y ya lo tercero ya es el favor. Pero ya, para. No, es el favor que me tienes que hacer también. Por eso no me vas a pedir un beso. No. De buena coqueteo. Esa. No. No, 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 ya está bueno. No, no, no te pides un beso. Esta era la primera parte y la segunda parte. Y ahí se acababa. No, no, no. Que es la tercera. ¿Qué más? Pero ven adelante, por suavemente adelante. ¿Más todavía? Sí, sí. Ya, suficiente. Oye, pero eso es muy bonito. Sí, es muy bonito. No, el tercer, lo tercero es decirte muchas gracias. Me encantó conocerte, ya hablando muy en serio. Esto es para que te acompañe hoy día. Con mucho amor para ti. Qué linda. Qué linda. Y hablando ya muy en serio. Mira, tú hoy día me diste una clase, una clase, en la conversación. Y creo que dijiste algo que lo encontré extraordinario. Yo no sabía cuál respuesta me ibas a dar tú. Pero me hablaste del concepto de amor. De la incondicionalidad. Es muy emocionante escucharte hablar. Es muy edificante tu testimonio. Y la verdad que a mí es muy inspirador. Para mí ha sido un regalo hoy día escucharte. Ha sido un regalo conocer tu humanidad, tus emociones, tus dolores, tu esperanza, tu historia. Este programa para mí es así. Me cayó el cielo. Porque imagínate hacer un programa de televisión donde uno esté con una persona que solamente te puede provocar admiración. Es extraordinario. Entonces me emociona mucho hacer el programa contigo. Te deseo mucha fuerza en lo que viene. Y también mucha alegría. Porque lo enfrentas con alegría. Y mantén tu aura intacta. Y expándela. A cada persona que quiera escucharte, expándele tu testimonio. Porque le va a ayudar a muchas personas. Te dejo esto para que tú escribas lo que quieras, que son las últimas palabras. Escribe lo que tú estimes conveniente. Que este es un libro que me guardo yo después. ¿Para ti? Para mí, sí. Esto es para mí. Eso sí es bonito. Sí, es bonito. Es un regalo para ti. Sí. Es el favor que te quería pedir. Me lo haré el beso. Aunque lo pensé. Ahí está. Y aquí te dejo yo solita para que tú puedas escribir tranquila. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por todo. Te dejo yo. Esta parte la haces tú sola. Te vas a pasar el lápiz. Ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Para Martín y todo su equipo, gracias por el tiempo, por el espacio, por la generosidad de tus palabras, por la confianza y el cariño tan necesarios para compartir algo de lo que somos y hemos hecho por los demás. Mierda, mierda, Paulina Urrutia. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro... Y veo en el horizonte un tipo, pero espectacular. O sea, era pero un bombón de chocolate, ya, ¿no? Era una cosa...